Ciudadanas, senadoras, ciudadanos, senadores, me voy a referir a la propuesta del senador Felipe González, pero antes quisiera manifestar una reacción a lo dicho aquí por el preopinante el senador Castro Trenti, quien afirmó que el jefe de las instituciones de la República es el presidente de la República. Esto es del prismo más rancio, pero rancio ya, rancio. El presidente es el jefe del Senado, de la Cámara, de la Corte, de la Universidad, del IFE, es el jefe del gobierno de cada uno de los estados, el jefe de cada ayuntamiento. Yo creo que él es el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, nada más. Es quien ocupa el Poder Ejecutivo de la Unión, nada más. Pero las instituciones de la República son muchas más. El primer magistrado, decían, el primer maestro, el jefe de las instituciones nacionales, ese era el discurso del PRI. Yo creí que ya lo habían dejado atrás, dicen que ya son nuevos, que ya son diferentes, pero a veces no les veo la diferencia. Senador Felipe González, le voy a hacer unas propuestas para mejorar, quizá, su pronunciamiento o para elaborar uno adicional para el próximo martes. Mire usted, cuando revisamos la Constitución en materia electoral, el Congreso decidió que durante el tiempo de las campañas electorales no habría propaganda gubernamental de cualquier tipo. Después se hizo el sistema del tiempo de pre-campaña y del tiempo de campaña. La campaña electoral va a iniciarse hasta el día último del mes de marzo. Faltan cinco, seis semanas. Y en este lapso vamos a ver un diluvio de propaganda gubernamental. Porque los partidos no tienen tiempo de radio y televisión, todo el tiempo del Estado lo va a tomar el Ejecutivo, la parte que le toca, que es la mayor parte, y los gobernadores se van a gastar todo el presupuesto del año en estos 45 días. Fíjense, además, cómo se hace fraude, señor González. Este es un país del fraude, no solamente en las empresas, el delito de fraude, sino del fraude político, o sea, del fraude a la ley, del fraude, del engaño. Dice la Constitución que está prohibida la publicidad gubernamental personalizada. Los gobernadores lo violan mañana, tarde, moda y noche en sus gacetillas, en los periódicos, haciendo el fraude, diciendo, esta es una nota periodística, pero la pagan con dinero público. Y Calderón ¿qué es lo que hace? Saca unos spots que dice el gobierno del presidente de la República. No dice el gobierno federal. Y el presidente de la República es una persona y sólo una. Y entonces dice, esa no es propaganda personalizada. Sí es. Sí lo es. Engañosamente personalizada. ¿Qué es peor que se dijera Felipe Calderón? Porque se ve la actitud de engañar. Esto es lo que hay que evitar, señor senador. Yo le hago un exhorto, hagamos para el martes, también se lo hago al PRI, que le va a doler, pero no importa. Si quieren un buen proceso electoral, hagan el esfuerzo. un exhorto al Ejecutivo federal y al Ejecutivo de los estados, pero un exhorto en el sentido de urgencia y de seriedad, para que no hagan propaganda gubernamental estas semanas, aunque la ley se los permita. a que lo pacten los 32 gobernadores y Calderón en un acto de colaboración. Yo le propongo eso. porque aquí vamos a estar en una antecampaña electoral con recursos públicos de los gobiernos federal y locales. también le hago otra propuesta. Le propongo que se le recuerde a todos los gobernadores que está prohibido contratar gacetillas con su foto. Que no pueden pagar por salir en el periódico, cualquier periódico. y les mandemos a cada gobernador que lo hace, que son muchos, el dossier de todas las veces que últimamente han violado la Constitución con la más absoluta impunidad. Estas son de las cosas que debe hacer un órgano parlamentario que dice ejercer funciones de control político. Yo le propongo que lo hagamos el martes mismo con el propósito de estar haciendo ver que sobre la base de la defraudación de la ley lo único que se hace es enrarecer es enrarecer el ambiente de la lucha política. Por lo demás, no pretendo como Castro Trenti que en este proyecto se mencione con tal su nombre al ejecutivo, al titular del ejecutivo. no, voy para algo más ambicioso, les hago esta propuesta que es más ambiciosa, que es más concreta, que no es simplemente un exhorto general, sino de asuntos muy específicos que son los que tenemos que ir señalando antes del inicio de la campaña. En este momento, en este país no hay campañas electorales, pero hay campañas políticas de los gobernantes con recursos públicos. Muchas gracias por su atención.